Hoy tenemos cosas ricas Muchas gracias Marta Pues Ipti Hoy tenemos batata con alubia en el fryer Guacamole y salsa mexicana Y queso entrante Muchas gracias Irenita Acabo de subir receta Pero es de couscous con unos garbanzos en el fryer Que también está espectacular Soy de Córdoba Buenas tardes, muchas gracias ¿Qué bachillerato estudiaste para la nutrición? Estudié el bachillerato de ciencias Pero vamos Que no hace falta que tengan el de ciencias Por ejemplo, Alba Ha estudiado una carrera de ciencias Habiendo estudiado el bachillerato de letra Me encanta el queso Además, este queso Está espectacular Es el queso este Tostado del Mercadona Clau Gracias por esa tela de Rosa Juanma Fernández, gracias por seguirme La salsa de soja lleva soja y sal Yo estoy cuscudo del sábado y me salió de muerte Sana Echale un vistazo que he hecho Que está buenísimo Se hace en el fryer o al horno Lleva remolacha, lleva garbanzos Está muy bueno Mi novio lo quiere dejar Porque dice que tiene dudas ¿Qué quiere dejar? No, no estoy haciendo volumen Los quesos que tienen más proteínas ¿Dónde se obtienen? Pues le añadirán proteínas Pero en sí El queso Al ser un lácteo Contiene proteína Vaya combinación rara La de las alubias huevos Pues Estaba muy buena La de las alubias Y esta es parecida Pero con batata y guacamole ¿Qué lleva la salsa de soja? La salsa roja La salsa roja Pues es una salsa mexicana La venden en fruta de los cursos Y en mercadona Es la salsa picante Del mercadona Vaya Está muy buena Esto es mate Prácticamente Pues mira Marta Tengo varias recetas de tofu De hecho esta semana Me gustaría hacer alguna receta con tofu Para que cojáis ideas Pero vamos Se puede hacer salteado Se puede hacer enfriadora de aire Lo importante es con lo que lo aliñen Que por cierto Si queréis temas de información Para asesoría de dieta Me podéis escribir A Instagram A castanfit Guión bajo Las patatas cocidas engordan No hay ningún alimento Que por si suele engorder Por lo tanto Las patatas cocidas No engordan Ni adelgazan Cuando estás haciendo dieta Queso curado no puedes comer Me imagino que sea Cuando estás haciendo Una dieta mal estructurada Y restrictiva En una dieta normal Se puede comer queso curado Abro tanto el ojo Para verte mejor Marta que comes Pues estoy comiendo Aluyas con batata En el fryer Guacamole Y salsa mexicana Esto yulen Ni el agua Ni el café Ni el té Porque al final Pues son agua Vaya Beber leche por la noche Bueno Puede beber leche Sin problema Por la noche No hay problema Kiki Gracias por seguirme No sé que sea intolerante O alérico a la leche Una merienda Para antes de entrenar Tenis a full Algo que contenga hidratos Por ejemplo Te puede ayudar Evitar lo que sean Ultra procesados Esa es tu Paula Te la sabes Puedes comer de todo Pero todo va a depender De las cantidades Tú lo has dicho Xavi No me he cortado el pelo Pero me lo tengo que cortar El pelo y la barba Aitor Yo he estudiado El grado superior De dietética Dietética y tafat ¿Cómo hacer para viente plano? Pues metiendo barriga No sé ¿Cómo comer por la mañana? Para señalar Si te entra ansia de dulce A ver Si te entra ansia de dulce Hay que mirárselo Sobre todo eso Evitar comprar dulce Si no tienes dulce No tendrás Donde comer dulce Zona y hidratos por noche Es un mito De hecho Estoy cenando Batata Y alubia Aquí hay hidratos Pues mira, sana Casi igual que yo Yo hoy batata Con alubia El guacamole Y la salsa de tomate Es salsa mexicana Vaya Me falta el hígado Que la verdad Que le hubiera quedado Estuvo bastante bien Lo que pasa es que no tenía Jere Por fin cambio de bol Bueno, llevo ya tiempo Y cambiando de bol Después de dos meses La báscula Ha vuelto a mostrar Los cinco kilos bajados Tras comer mal Tres, cuatro días Yo te digo Habrá que ver Lo que has comido mal Si te has movido Si no estás movido Y seguramente Si has comido mal Durante tres, cuatro días Se da retención de líquidos Pésate El jueves o el viernes Vuelves a tu hábitos normal Y seguramente verás Como he bajado dos de kilos Esa retención de líquidos No te agobies Porque en tres, cuatro días No subes Cinco kilos de grasa En definición En definición La gente también suele comer hidratos Claro ¿Por qué no? O sea En definición Se pueden comer hidratos Se puede Lo suyo sería A lo mejor Depende de la definición Reducir la ingesta de hidratos Y de grasa Y aumentarla de proteína Pero obviamente Se deben de comer hidratos Marina, gracias por seguirme Nunca bebo agua cuando comes ¿Tiene alguna razón? Sí Que no tengo sed Si tuviera sepa Bebería Y bebo cuando tengo sed O sea que No hay ninguna razón Por la que no bebo agua Sino El hecho de no tener sed Así es Más que ensalada Son Alubia de bote Con guacamole Batata Y salsa mexicana Editor La carrera no la estudié He estudiado el grado superior Que es certificación Reglada Por lo tanto Puedo trabajar Como dietista Povero El directo consiste En lo que dice el directo Soy dietista Y contesto preguntas Resuelvo dudas Generales Sobre temas de nutrición La salsa mexicana Es la que venden En Mercadona Esta en concreto Es de fruta Los cursos El pollo al carbón Pues no sé Lo que lleva El pollo al carbón ¿Qué es lo que lleva El pollo al carbón? Puede ser O no Nutricionalmente interesante Tendría que saber Que lo que lleva Nicole Es posible Acelerar El metabolismo lento José Lín Tengo 40 años Y me gustaría perder peso Pues así que Quieres información Sobre el tema de dieta Me puedes escribir A Instagram A Castanfit Y en bajo Como en un macetero Chulísimo Es bueno comer Arroz integral con pollo Una cuarta parte de arroz No entiendo la pregunta Es el fe alfa Te puedes comer Las tres tostadas De carbillo Todos los días No entiendo la pregunta Janichi Puede ser que por algún problema El sobrecrecimiento bacteriano No pueda perder peso No tendría por qué Habría que ver Por qué crees que tiene Sobrecrecimiento bacteriano Y si lo tienes Puedes tratártelo La mía Sirve como Para entreno natural Puede servirte De aporte de energía rápida Pero Yo no usaré de ella Hacer ayuno intermitente Es bueno siempre No De hecho Ya te digo Ayuno intermitente No es necesario Ray No soy partidario De pastillas Ni de Sustitutivo de comida Ni de té verde Ni de historia Soy partidario De comer comida Hago trail Y voy a empezar A añadir creatina Pues mira Si haces trail Yo más que creatina Te recomendaría tomar Betadalina Que te va a ayudar Más en el trail Que la creatina Juanichi Haz lo que quieras O sea No conozco tu contexto Que si te lo puedes comer Tres tozadas No sé lo que es el cardillo Pero te lo puedes tomar Lo que quieras No sé cuál es tu contexto No sé si te interesa O no te interesa Haz lo que quieras ¿Cuántas comidas hay que hacer al día? ¿Es importante el número? La verdad que No es importante Y las comidas son las que puedo hacer Porque si en el día Solo puedo hacer tres comidas ¿Qué hacemos? Pues tres comidas Si en el día Puedo hacer cinco Pues cinco Si en el día Puedo hacer una Pues una Muy buena ensalada Diana Nutricionalmente interesante Dos huevos duros En sala de tomate Cebolla y pepino Limón, sal Y pimienta Muy bueno Sándale Muñoz Gracias por seguirme Y estoy cenando Alubias Con batata Guacamole Y salsa mexicana Hoy cien o tarde Porque He ido al jiu-jitsu Me he estado preparando la cena Me tenía que duchar Y tenía que preparar Algunas cosillas de dieta Los medicamentos Los medicamentos Diminuyen el líbido Depende del medicamento Que le tomen Tampoco es un médico No sé qué medicamentos Te pueden disminuir el líbido Puedes engordar mucho Si hay que engordar mucho Yo hice nada Croqueta al horno Pero es más sano A ver Mejor que frita Nutricionalmente son Ahora Abusar de croqueta No abusaría por la bechamel Porque al final El bechamel Lleva bastante harina No consumiría en exceso Lo que son croqueta Lo que yo hice No me engorda mucho Y eso por qué Comer una vez No será bueno Pero si no tienes tiempo ¿Qué hacemos? Se puede distribuir Las comidas En una sola comida ¿Qué cinturón haré De Jiu Jitsu? Blanco Pero blanco Nuclear ¿Qué es mejor cenar Para evitar el hinchazón? Mi caso Yo también mi caso Y mejor cenar Pues evitar Lo que son ultraprocesados Evitar el alcohol Evitar Alimentos altos en sal Evitar Alimentos que te produzcan Inflamación Como por ejemplo Alimentos que contengan Omega 6 Y consumir alimentos Que contengan omega 3 Como por ejemplo Las chías Las nueces El salmón Pueden ser interesantes Diana Muchas gracias por la rosa Comer mucho huevo a diario Es bueno Dicen que no es sano ¿Quién lo dice? ¿Y por qué? No es sano Porque lo dicen Por el hecho de decir No es sano No O sea Puedes comer huevo a diario Y los huevos son nutricionalmente interesantes Ahora Como todo Todo en exceso Es malo Diana Muchas gracias por esos rayos Para acelerar metabolismo Es mejor hacer ejercicio Por la mañana Por la noche Pues cuando tengas tiempo Lo mejor es Hacer ejercicio Y moverte Y no quedarte el día Sin hacer nada Anderilla Gracias por seguirme Una copita de vino al día Está bastante bien La verdad que no Los frutos secos son buenos Por la noche Los frutos secos Pueden ser nutricionalmente interesantes Por la noche Por el día Por la tarde Y a cualquier hora del día ¿Es verdad que el metabolismo Se puede arruinar? ¿Por eso no existe? ¿A qué te refieres Con que el metabolismo Se puede arruinar? Yo comía dos veces al día Pero ahora que estoy embarazada Como tres A ver si tiene más tiempo Come tres Es lo que digo Cuanta más Ingesta haga Más reparto de nutrientes Va a poder hacer También va a permitir Que no pases tanta hambre Es decir Que a más reparto Menos hambre pasa Eso es lo interesante De hacer una ingesta Pero en una sola ingesta Se puede hacer Toda la comida del día Lo que pasa Que tienes que a lo mejor Consumir Grandes cantidades De comida Para cubrir Las necesidades calóricas De tu día a día No comer está bien Mira Martín Cuando crezca Te desbloqueo ¿Qué mejor? Creatina o proteína Pues son totalmente diferentes La creatina y la proteína No tienen nada que ver Una cosa con la otra Si el metabolismo está muy lento Pues Si el metabolismo está lento Por no moverse La cosa es empezar a moverse O sea No vale en plan de Bueno Yo es que no hago deporte Porque es que mi metabolismo Como es lento Pues no me muevo Empieza a moverte Y a ver qué pasa Voy a cenar Ensalada de Canonic Holy Flor Y nueces Muy buena J.N.S.R.I. Muy buena ensalada ¿Qué recomiendas Para perder 120 kilos en un mes? Dejar de decir tonterías Eduard A ver Babal Silenciado Silenciado El atún en lata Cuenta como ración de proteína A ver Creo que no llega A los 30 gramos de proteína Y ya te digo Tampoco Consumiría atún en lata En exceso Es bueno tomar Omega 3 en pastillas Si no toman Omega 3 en los alimentos Si que es necesario Piensa que el Omega 3 Es un ácido graso Excedencial Igual que el Omega 6 Una es proinflamatorio Y el otro Antiinflamatorio Y hay que tener un balance Entre Omega 3 y Omega 6 Íñigo ya empiezan las tonterías Ya empiezan a llegar Los chavalillos Los chavalillos que dicen tonterías Porque aquí la verdad Hay bastantes chavalillos Que si que se interesa Y preguntan cosas bastante interesantes Lo que pasa que Ahora hay más niñatillos Opinión de la L-carnitina Que sirve para Que los ratones pierdan grasa Si tiene un ratón con sobrepeso Dale L-carnitina En humanos Están comprobados Que la L-carnitina no funciona Al día tendríamos Que consumirlo 100 gramos de proteína Pues va a depender De tu peso De tu altura Y bueno Va a depender de tu peso Se recomienda 1,5 1,6 gramos de proteína Por kilo de peso tuyo Me cuesta sacar tiempo Para comer 3 veces Pero creo que es necesario Por estar embarazada A ver Si estás embarazada Si haces un reparto Va a ser mucho mejor Va a tener a lo mejor Pues Más saciedad No va a tener Tanta ansia por comer La digestión No va a ser tan pesada Yo haría un mayor reparto De comida Si estás embarazada Que No estándolo Porque ya te digo La digestión va a ser Mucho menos pesada ¿Recomiendas tomar DHA? No O sea No De hecho No ¿Qué opinas de la Frankfurt? ¿Se puede entrenar Toda la semana? ¿Se puede entrenar Toda la semana? ¿Cómo se sabe cuántas calorías Tienes que consumir al día? Pues Usando una de las fórmulas De Harry Benedict De Owen O de Mifflin Calculando el gasto energético Por actividad diaria Calculando el gasto energético Por Ingeta de alimentos Haciendo sumatorios Y ahí tendrías La ingesta de calorías Total Para mantener tu peso ¿Qué opinas del CLA? Pues mira Que se encuentra la leche Se encuentra en el queso Se encuentra en la carne No es necesario Consumir CLA Para perder grasa Y de hecho Lo estudio Lo que he leído De evidencia Es que En personas con sobrepeso Que empezaron a hacer ejercicio A consumir CLA Empezaron a bajar de grasa Pero estamos hablando De personas sedentarias Con sobrepeso Si quizás no hubieran tomado CLA Hubieran bajado igual de grasa Darle al cacahuete Todos los días Hace perder grasa A ti sí Javi En el instituto Es muy difícil Gracias por seguirme Recomiendo tomar vitamina D Si la necesitas Tómala ¿Cómo sabemos si la necesitamos? Haciendo una analítica ¿Has comido algo Media mañana y media tarde? No ¿Cuánto cuesta una dieta? Pues me podéis escribir Acá está en cipión Bajo en Instagram Y informo de precio Recomiendo tomar magnesio Veo que está muy de moda Que algo esté de moda No quiere decir Que sea necesario Si está de moda Saltar por un puente sin cuerda No lo hagas Melania No tenemos que guiarnos por la moda Que algo esté de moda No quiere decir Que sea nutricionalmente saludable O interesante La calculadora de Harry Perry Me calcula Al que lo que haría Sobre el peso actual O sobre el peso estimado Pues sobre el peso actual O sea Tú añades el peso Tuyo Propio ¿Cuánto cuesta una dieta? Pues me puedes escribir Acá está en cipión Bajo en Instagram ¿Qué me recomienda para cenar? Lo que tenga en casa ¿Cuánta creatina tengo que tomar Para entrenar Peso 90 kilos? Lo importante Necesitas Tomar creatina ¿El aceite de coco y vinagre? Opinión Yo no lo uso Vinagre lo uso para leñar ensalada Y está bueno ¿Recomiendo dieta Keto? No Se me cargan los gemelos Al jugar Al fútbol Me han dicho que debe ser Por falta de sales Puede ser Puede ser por falta de sales ¿Por qué no recomiendas Keto? Porque es insostenible a largo plazo Y no sirve para nada O sea La teoría es de que sirve para perder peso Con una dieta alta en hidratos También pierdes peso Pierdes grasa Illy Es que quiere la opinión de un profesional ¿Qué opinas de Piembuterol? ¿Qué quieras que opinas de Piembuterol? Yo lo que es tema de Hormonas Tema de química No tengo ni idea Así que no me pidas ¿Qué opinas? Si no tengo ni idea Opino que no tengo ni idea Dieta baja en carbohidratos ¿Qué es que es saludable? Puede llevarla Es más sostenible que una dieta Keto En la mujer es muy importante Que no falte la grasa Exacto Paula Sobre todo a nivel hormonal Porque podéis buscar un problema Tanto a las mujeres Como los hombres Es normal aumentar el peso Al empezar Ejercir de fuerza Y comiendo lo mismo Habrá que ver si realmente come lo mismo Y habrá que ver un montón de factores Eliminar el azúcar de alimentación Está bien Eliminarlo de forma radical total Y verlo como algo maligno No está bien Ahora No consumir de forma habitual Está bien ¿Qué opinas sobre el magnesio? ¿Qué quieres que opinas sobre el magnesio? ¿Recomiendo tomar agua de mar? Pues cuando nos quedemos sin agua normal Pues habrá que tomar agua de mar Habrá que filtrarle y beber agua del mar Porque si no nos moriremos de ser Y bueno chicos, chicas Me despido Nos vemos mañana Mañana no sé lo que voy a probar De comida Tengo un montón de opciones Así que mañana Sorpresa Nos vemos mañana Y que tengáis Buenas noches Muchas gracias a todos por seguirme Chao, chao